Yo por ayudar a despertar a las personas, yo ya soy un hombre mayor, pero me preocupa a los que me preceden, de verdad lo aprecio. No, gracias a ustedes Gonzaga, y sí hay que poner nuestro granito de arena. Como digo, yo, una de mis ideas en mi filosofía de vida es intentar, o sea, yo lo que quiero es ser el mejor ciudadano que se pueda, que pueda llegar a ser, ese es uno de mis objetivos. Me vale madres lo que diga la gente, me valen madres muchas cosas, a mí lo que me importa es, güey, vuélvete la mejor versión de ti mismo, vuélvete el mejor ciudadano del mundo que pueda ser, y con eso me puedo morir a gusto, tranquilo, satisfecho. Yo sé que si pongo mi granito de arena, ya tan siquiera no pierdan el tiempo tratándome de cambiar. Imagínense eso, si cada quien se preocupara por uno mismo y se cambiara a sí mismo, no habría a quién más cambiar, así de fácil. Entonces por eso digo, güey, yo primero tengo que cambiarme, tengo que ser la mejor versión de mí, el mejor ciudadano que pueda ser, y ya nadie tiene que cambiarme, ya nadie tiene que aplicar un esfuerzo extra para cambiarme. Por eso lo digo, pero gracias Gonzaga.